Que es lo que dice la people del norte del sur, viejos lesbianos, ustedes saben como es todo Bueno, hoy les traigo una partida aquí cayendo en pisos picados Tilted Towers Despejando Tilted Towers más que nada para que ustedes vean lo sencillo que es esto Porque obviamente esto es sencillo, o sea, tú te metes en cualquier partida, te tiras en Tilted Y, o sea, nada más agarra, bueno, caen 300.000 jugadores, simplemente agarra, escopetazo por aquí, escopetazo por allá Y ya, se mueren todos, o sea, es sencillísimo, o sea, no entiendo porque hay gente que dice No, no, que yo no caigo en Tilted, que caen puros buenos, o sea, mira, 1, 2, 3, chao, dos hechos, 88 más 88 O sea, que difícil le ven ustedes a eso, o sea, agarra las escopetas, se pasan las vendas para acá Mira, pom, pom azul, bueno, aquí la tiro porque soy malo y, bueno, aquí tiro la arma que no es Y parece que me volví shit, o sea, me volví shit, literalmente Este, cambiando las armas aquí, a veces tengo unos lapsos ahí que no entiendo ni yo mismo Como se me escucha en la voz, mi voz está un poco ronca, no sé qué pasó No sé dónde estaba metiendo la boca, chinazo No sé dónde estaba metiendo la boca y, bueno, de repente, como que, no sé, me quedé sin voz O sea, yo estaba en el trabajo, tranquilito, haciendo mis labores Y, no sé, de repente, de un momento para otro empecé a hablar así ya ronco Bueno, no, o sea, de verdad, yo les juro que no hice nada malo Bueno, aquí es un escopetazo y sacamos la submachine gun y lo matamos fácil O sea, fácil, o sea, esto no tiene otra palabra que fácil Esto es así, sencillo, esto es jugador tras jugador Ya llevamos dos kills en tilted Esto es sacar la escopeta, salta escopetazo No fallas porque la puntería Mi puntería es perfecta, hermano, mi puntería es perfecta O sea, yo no tengo que está ahí practicando puntería Ni que está practicando construcción, eso es sencillo Son cosas que se hacen así, sencillo, a la primera O sea, es como que, no, no O sea, son cosas que a uno no le cuestan en la vida O sea, jugar este juego a uno no le cuestan Entonces, aquí vemos un jugador, bueno, la mala suerte del árbol Aquí un escopetazo, 85, le saco escudo Sacamos el rifle de asalto Otro headshot porque es sencillo O sea, yo no entiendo que la gente a veces como que dice No, no, es muy difícil Aquí le di, aquí en realidad si se dan cuenta Le di dos veces azul y ya se supone que él tenía menos de 100 de vida Aquí salto, lo mato, fácil, o sea, sencillo Ah, bueno, como le decía Parece que se había curado cuando bajó Se curó un poco porque le metió un escopetazo desde arriba Y no sé qué pasó, o sea O sea, como que volvió a salir El, el, el Así, el azul de que tenía escudo Tenía vida infinita este jugador Entonces, bueno, ustedes aquí se curan Rápido porque, bueno, o sea Lo que pasa es que este jugador ni me tocó Porque soy buenísimo Entonces, lo que pasó aquí Fue que, bueno, simplemente A veces uno tiene unos, unos lapsus mentales Y bueno, este, simplemente lo que pasó fue que no calcule No calcule bien la altura y, este, bueno Me hice daño por caída A todo el mundo le puede pasar Aquí yo pienso que había un jugador No sé qué, creo que fue porque se quitó Una estructura con mi construcción Saben que a veces ustedes ponen algo Y la estructura como que se desaparece Como que muere Entonces, por eso mismo Entonces yo pensé que había un jugador Porque escuché ese sonido Aquí ustedes, si también lo vieron Un jugador entró a este edificio Y yo, como soy buenísimo Y yo no le tengo miedo a la muerte, hermano Hay que jugar sin miedo a la muerte Esto es así, sencillo Entonces aquí lo vemos Y vamos a matarlo Porque somos buenísimos Y hay que tenerse la confianza jugando Aquí ponemos la pirámide para entrar súper rápido Yo supongo que ya todo el mundo sabe esto Aquí vemos a este jugador Y escopetazo, no se muere Ok, sacamos la submachine, lo rematamos Aquí, este jugador se pone a lanzar granaje Con el que se estaba peleando Escopetazo, sencillo Esto es, salta, mueve el amerito un poquito Normal, muy fácil, muy sencillo Esto no, no, de verdad Que esto es sin complicaciones O sea, son cosas que todo el mundo Todo el mundo entra a una partida Y esto te lo hace Porque este juego es facilísimo O sea, no tienes que No tienes que ser muy bueno apuntando Como ustedes ven No tienes que ser bueno construyendo Esto es algo Ultra sencillo O sea, de verdad que Como cualquier persona Ustedes entran a esta partida Y caen en Tilted 5 kills llevo ya Cualquiera se hace 5 kills en Tilted De verdad que Esto es ultra fácil Aparte que estos jugadores Que yo me encontré capaz Estaban empezando a jugar O sea, tuve un poquito de suerte Ahí también Aquí Esto como que se me bugeó ¿Verdad? Porque se supone que tuve que haber Podido salir Simplemente hacemos esto Y se agachan Para el que no sabía eso Bueno, ahí aprendió algo nuevo Con un video mío Y estoy orgulloso de Que si de verdad lo aprendieron De mi video Bueno, gracias Gracias muchachos De verdad Les agradezco El Ese honor Aquí vemos un jugador Le disparo Es que Le rozó Le rozó El coco Le rozó el coco O sea, se apagó una vela ahí Entonces, bueno Simplemente Lo buscamos Porque hay que jugar agresivo Aquí casi me caigo Casi me caigo No entendí ahí Como que no me construía muy bien Aquí simplemente Escopetazo Fallo Porque todo el mundo falla En esta vida Aquí si no lo fallo Este jugador Malo O sea, si yo soy malo No, mentira Yo no soy malo Soy buenísimo Jugando a este juego Pero este jugador De verdad que Ahí como que le falló Un poquito El aim Aquí estaba Como que no me vio Como que no me escuchó saltar Y lo pillé Desprevenido Y bueno Esta fue la guía De como despejar Tilted Towers O sea, súper sencillo Súper fácil Y bueno Que nadie se me vaya a creer Que yo estoy hablando en serio Porque Esta partida Saco una De 10.000 partidas Que juego Porque obviamente Que esto no es fácil Y estaba Haciendo puros comentarios Sarcásticos En todo este video Y bueno Eso fue todo por este video Gracias por ver Suscríbete Si te gustó Dale like Si es uno de mis primeros videos Suscríbete No seas yuca No seas Dale al botoncito Pana Y Eso fue todo Viejos lesbianos Chao F stellsana No seas No seas N Baby No seas No seas No seas No seas